Estoy grabando cuando queráis Ya estamos Bueno, vamos a empezar Buenos días a todos Agradeceros vuestra asistencia En este horario tan comprometido Vamos a Hacer la charla En esta conferencia de Python Agradecer a los Organizadores el esfuerzo La verdad es que Nos está gustando mucho Y creo que es algo general Que piensa todos los asistentes Nuestra charla la hemos orientado Al uso de Python En la ingeniería química Si bien podría ser Si bien hemos puesto ingeniería química Vamos a ver que los problemas que vamos a resolver Están presentes en todas las ingenierías ¿De acuerdo? Pero os queríamos destacar de alguna forma Que en ingeniería química también se puede usar Bien El esquema Va a ser una presentación De lo que es KHM Después Pasaremos muy por encima De por qué Python Porque los que estamos aquí Lo sabemos Pero quiero que quede claro En las diapositivas Para el que las vea Por qué Python es una buena alternativa Después Mi parte será La resolución de ecuaciones En derivadas parciales Cómo resolverlas Después La parte de Jorge Será La resolución de problemas De optimización De programación matemática Y por último Isaías hará el diseño De reactores químicos Su modelado Su simulación Y Sus resultados Bien ¿Qué es KHM? Bien Venimos aquí todos uniformados Venimos aquí Bien Pues KHM No es más que una asociación Que estamos creando De ingeniería química En la que Hay profesionales Hay docentes Hay estudiantes Y lo que queremos Es potenciar el uso De las herramientas Luego veremos por qué Pero Es muy importante Ser conscientes De la capacidad Que tenemos ahora mismo De cálculo Con los ordenadores Y La potencia que tenemos disponible Y entonces nosotros Queremos promover Esas ventajas ¿No? Además Estamos Digamos un poco especializados En el área de simulación Y Optimización De procesos Porque nos gusta más Más que nada Bueno Aquí tenemos una Un poco Quienes somos En la fila de arriba Están Parte de nuestros profesores Con lo que también Contamos con su tiempo Su Reducido tiempo Pero Están Trabajando también con nosotros Nosotros Los que vamos a hacer la charla Estamos aquí Nuestros tres Y además Hay estudiantes Este es un amigo nuestro De ingeniería industrial Y un venezolano Que contactó con nosotros Viendo el proyecto Por lo que podemos decir Orgullosos Que es una asociación internacional Y nada Ese círculo vacío Quiere decir Que es una asociación abierta Y que cualquiera puede Unirse a nosotros Y Y trabajar con nosotros Bien Nuestras actividades Es formación Es muy importante la formación Y debido a que lo tenemos Muy sencillo Porque son herramientas informáticas Solo necesitamos un ordenador Para enseñar un poco Cómo lo podemos hacer Entonces hacemos También Webinars Tutoriales online Que publicamos En Youtube También Estamos haciendo Estamos preparando un curso Ahora Para alumnos de la universidad Que nos Que les ha interesado En nuestro proyecto Y también Empezaremos Cuanto sea posible Con el tiempo que tenemos A empezar a desarrollar Algunas ideas propias Que tenemos Por cierto Tenemos un podcast En el que Hemos entrevistado ya A dos personas Muy importantes Por un lado A Pibonacci Que nos te dio su tiempo Para preguntarle un poco Qué es esto de Python Os recomendamos Que lo escuchéis Y por otro lado También Entrevistamos a Israel Que es un desarrollador De una de las alternativas Más Más Interesantes AmatLab Que es Octave UPM Los dos podcasts Se pueden escuchar Y os invito a que lo hagáis Si no lo habéis hecho aún Luego Esto es lo que comentaba Que Python Es una alternativa Muy interesante Y bueno Supongo que los que estamos aquí Sabemos por qué Si no Si no No creo que hubiéramos llegado Aquí ahora mismo A estas horas Entonces Vamos a ver ¿Quién de vosotros Trabaja con Python De forma habitual En su día a día? Muy bien ¿Y quién de vosotros Trabaja con Matlab? No De vez en cuando Bueno De vez en cuando Vale Entonces La verdad es que La audiencia Es espectacular Porque yo no he pensado Tantas manos levantadas Entonces Voy a pasar muy rápido De hecho creo que Solamente decir Que Python Conjunto con sus librerías Es una herramienta Muy muy potente Por eso Nosotros hemos Hecho una búsqueda De Librerías O bibliotecas Interesantes Para resolver problemas De forma más 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 rápida A nivel de desarrollo Y programación De código Y Bueno Por eso Software libre Gratuito En la mayoría De los casos Es Increíble Todo lo que se puede Hacer con Python Y de hecho Por eso Estamos aquí Hablando de ello Entonces empezamos Ya con mi parte Directamente Mi nombre Es Fran Navarro Soy ingeniero químico Por la Universidad de Alicante Ahí tenéis mi email Por si queréis Contactar conmigo Directamente Y Quiero empezar Con una frase Que leí en un blog Recientemente En el que decía Que como Ingeniero de simulaciones Él se refería A simulaciones Con ordenador Fluido dinámica Etcétera Estamos realmente Sobre hombres de gigantes Quiere decir Que nunca ha habido Ingenieros con unas herramientas Tan potentes Como las hay ahora Y tenemos que hacerlas valer ¿No? Entonces vamos a hacer Una Voy a explicar muy brevemente Por qué Python Es una herramienta Tan interesante Para resolver Este tipo de problemas Bien La resolución De ecuaciones En derivadas parciales Se encuentra De forma Omnipresente ¿No? En todos los Modelados físicos Cuando queremos Hacer cualquier tipo De simulación Con propagación De sonido De electroestática Retrodinámica Dinámica De fluidos Etcétera Aparece en cualquier lado ¿No? Hay muchos paquetes Demasiados Quizás Según Qué necesidades ¿No? Hay paquetes Más especialidades Más genéricos Están los comerciales Y los hay también libres Y gratuitos Como puede ser OpenFone O FreeFen Plus Plus Elmer Que es algo reciente Que también está muy bien Y el que vamos a hablar Ahora a continuación Es FivePy Que es Digamos Un paquete especializado En la resolución De este tipo de problemas Con Python Aquí tenemos un ejemplo De ese paquete particular En el que se ve Como el paquete Es capaz de mallar Y de resolver Una ecuación Bastante trivial De difusión Con apenas 40 líneas de código ¿Quién cree que eso es una buena idea? Poder hacerlo con tan pocas líneas de código Es una buena idea ¿No? Bien Pero antes de llegar Hasta ese nivel de abstracción Hasta ese nivel de facilidad Yo trabajo Con software De simulación Y resulta que Existe ahora mismo software Que puede hacer este problema Ni una sola línea del código Ni una sola Simplemente con interfaz gráfica Y un ratón Entonces Antes de Llegar a ese punto Desde que H&M Quisimos promocionar Un trabajo espectacular De Lorena Barba Que es una profesora De la Universidad de Boston En Estados Unidos Que Bueno Su trayectoria Es bastante ejemplar Porque todas las clases Que ella da O ha dado Las pone disponibles Tanto en Youtube Como en iTunes Totalmente De forma gratuita Y bien Y preparó este curso Con Python Especialmente Para intentar Que la gente Que está acostumbrada A otro tipo de software De propietario Empezara Y empezara a jugar Con este lenguaje Y a ver lo potente Que era ¿No? Bien Le gustó mucho Que tradujéramos Su trabajo La verdad es que Yo lo tradujé Personalmente Disfruté mucho Haciéndolo Y bueno Habla Es que habla De tantas cosas Vamos a ver un esquema Yo voy a centrarme Solamente en un ejemplo Habla Empieza con En una dimensión Que es más fácil de entender Empieza con ecuaciones De convección lineal Pasa enseguida A la convección no lineal Difusión Y la cuestión de burgers O de viscosidad de burgers Seguidamente Pasa a dos dimensiones Y resuelve El mismo tipo de ejemplos Pero con esta dimensión añadida Y empieza a hablar de ecuaciones Que ya empiezan a aparecer En todos lados Por último Acaba resolviendo Estos dos ejemplos Que se ven aquí Que es el flujo En una cavidad Y en un canal Y Bien Durante este curso Modular Que digamos que son Unos 12-16 notebooks De ipython Habla Te introduce en python En numpad En simpy Con un poquito también De matplotlib Y numpad O sea Es muy intenso Y empieza con conocimientos básicos No necesitas realmente Saber python No necesitas Con que se pase un poquito Lo básico de programación Ya te puedes poner a hacerlo Por eso me pareció increíble Y dije Eso tiene que estar Para que el que se pone Excusas a la primera De oh es que está en inglés Es que no lo entiendo Vale Esa excusa ya no les vale Entonces os recomiendo A todos Que de verdad Le echéis un vistazo Y lo uséis Porque el material Es totalmente libre Lo podéis usar En vuestras clases Y podéis Compartir vuestras experiencias Incluso mejorarlo Bien Vamos a pasar Muy brevemente Esta locación de difusión En dos dimensiones Y Si bien Utiliza un método De diferencias finitas Porque es el Digamos El que más clásico El más sencillo Para empezar A alguien Que nunca ha hecho esto Con programación Empezará A temblarle Todo el cuerpo Empezará a decir ¿Cómo hago esto? Que apenas entiendo En programación ¿Cómo lo hago eso? Ante eso yo digo Que haya calma Vamos a creer En la facilidad Que nos da Python Y vamos a creer Porque vamos a ver Como ese problema Que parecía tan complicado De programar Es bastante sencillo Bien Aquí está el ejemplo Resuelto Voy a pasar Muy por encima Siempre Intentamos Documentar Muy bien El código Para que quede Claro A primera vista Para el que sea Muy nuevo Con Python La primera parte Es simplemente Importar las librerías Que se van a requerir Después se hace Una especie Dices el número De puntos Que quieres En tu mallado Y también Dimensionas El tiempo El número De pasos Aquí hay un parámetro Que habla Para asegurar La convergencia De la resolución Que se explica En un paso anterior En una dimensión Y de hecho Ella promueve Siempre que juegues Con el código E intentes romperlo Intentes que la solución No te dé Entonces Es muy Claro Ahora mismo Esto Junto con Python Notebook Es superpotente Porque tú puedes jugar Con un parámetro Y enseguida Ves el resultado De forma didáctica Es muy 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 buena Bueno Se genera la malla Y una condición inicial Que es la condición inicial Típica de sombrero Le he añadido Así como una animación Porque pese a que Es muy sencilla La ecuación Es simplemente Aquí arriba Pones una constante Y aquí Esta con uno Y esta es como Digamos Un sombrero cuadrado Nada Simplemente Estableces Esa función De sombrero La representamos Y pasamos ya A la parte Muy complicada Entre comillas ¿Por qué digo Entre comillas? Porque como se puede Se puede ver Si lo veis Luego con más calma Todas las diapositivas Las vamos a subir De forma directa Para que podáis Ver esto con más calma Pero he marcado Con colorines Que sería cada parte De la ecuación Como si Haciendo la resolución De la ecuación Vemos que la única Incógnita que tenemos aquí Es lo que va a pasar después Entonces Eso se mantiene aquí Y se va Dividiendo los términos Uno a uno Y si empezáis a comprobar Veréis que es bastante Es de forma directa Quizás Al que nunca ha trabajado De compasión Le líe un poquito Estos índices de aquí Si estamos acostumbrados A trabajar en Matlab Una cosa importante Que es lo primero Que te dicen Y que te dice Este tutorial Es que en Matlab En NumPy Las indexaciones Empiezan desde Desde cero ¿Vale? Entonces eso cambia un poquito Y es lo primero Que te tienes que acostumbrar Pero de forma directa Es bastante inmediata Bien Vamos a pasar a algo quizás Más interesante Para los que estén aquí Que ya me habéis dicho Que tenéis experiencia con Python Y es esta librería Esta librería También es espectacular Porque resuelve ecuaciones En derivadas parciales Usa para ello El método de volúmenes finitos Y como es una librería de Python Esta es una programación También orientada a objetos Que se puede ampliar Según necesidades particulares De cada uno Y da un mayor grado de abstracción Es decir No tenemos que programar Todas las ecuaciones Tal y como hemos visto antes O incluso más complicado Porque el método De resolución Es un poco más complejo Entonces es bastante directa Es un framework muy maduro Lleva varios años de desarrollo Y está muy bien documentado Lo que es más importante aún Además es 100% gratuito Y de dominio público Porque sus desarrolladores Forman parte del gobierno De Estados Unidos O sea es totalmente libre Y se puede usar Y de hecho se usa En investigación Y en la academia Especialmente Nació como algo Orientado a la ciencia de materiales Pero se puede utilizar Para resolver cualquier tipo de problema Bueno cualquier tipo de problema Digamos problemas Que tengan esta forma Una forma canónica De ecuaciones De en derivadas parciales En la que tengamos Un término transitorio El término de difusión El término de convección Y la fuente O source Siendo esto Los coeficientes Entonces si tenemos Esto no me voy a meter mucho Pero con esta forma Podemos representar La gran mayoría De ecuaciones En derivadas parciales Simplemente habría que Anular los coeficientes En caso de que fueran necesarios Y es una forma Que de hecho Esta forma de resolución Es bastante potente Porque permite resolver La gran parte De los problemas Simplemente cambiando Esos términos Y entonces Además permite acoplar Fenómenos multifísicos Tal como hacen Otros programas Comerciales Todo dentro de Python Entonces un ejemplo Que incluye el mallado Que es el primero que he enseñado También voy a pasar Bastante por encima Es También un ejemplo de difusión Para no alejarnos mucho De lo que hemos explicado antes Entonces Aquí podemos ver Que quizás La parte Que he dicho antes Que eran menos de 40 líneas Pero si nos fijamos La mayor parte de las líneas Son el mallado El mallado En simulación A veces es casi Lo más importante Si tienes un buen mallado Te tendrás una solución Porque como sabemos Los métodos numéricos Son resoluciones aproximadas Cuanto mejor sea nuestro mallado Mejor será nuestra solución Aquí He puesto un poco Para el que vea esto Por primera vez Que simplemente Se van definiendo los puntos Y luego los sectores De cada uno de los De los sectores del círculo Que vamos a Se ha cogido un círculo Para que se vea Que este tipo de problema Con el método De diferencias finitas Ya supone un reto Pero con el método De volúmenes finitos Es mucho más sencillo Y directo Y bien Bueno Se hace Se fija El tamaño En lo largo de la malla El radio del círculo Se genera la malla Aquí se representa Aunque la imagen Estaba en el otro lado Simplemente Como he dicho antes Los coeficientes Que aparecían En esta ecuación canónica Se establece ese coeficiente Se dice que Se parece El valor de esta variable Se dice que es ese coeficiente Y Bueno Se genera la malla Bueno Se dice que es Tipo centrada En las caras El mallado Y se fija una condición De contorno Que en este caso Va a ser igual A esta coordenada Es decir Aquí tendríamos 1 Aquí tendríamos 1.05 O sea Perdón Aquí 0.05 Entonces Así es como se fija La condición de contorno Es un ejemplo muy trivial Pero para que veáis Lo potente que puede llegar a ser Bien Con eso Voy a pasar A que mi compañero siga Hablando de algo totalmente diferente Que ya nos introducirá él Bueno Mientras cambien la animación Me voy a presentar Yo soy Jorge Bernabéz Soy ingeniero químico También por la Universidad de Alicante Y os voy a hablar Acerca de la programación matemática Concretamente de la optimización Con Python Aplicada a la ingeniería química Entonces En primer lugar ¿Por qué es importante la optimización? Bueno La optimización en el mundo empresarial En el mundo científico En el mundo técnico Es muy importante Por los motivos que se muestran ahí Para mejorar la calidad de los productos Para aumentar los beneficios Para reducir los costes de producción Y últimamente también Para reducir los riesgos medioambientales Todo ello tiene un gran interés empresarial Y hace que De un tiempo a esta parte Se haya venido desarrollando mucho Lo que es la optimización Además en ingeniería química La optimización nos interesa Para seleccionar equipos y recursos Como puede ser Elegir un reactor u otro En función de Como sea El reactivo que entre Y luego también nos interesa Pues la gestión logística Como puede ser Como se distribuyen los elementos Dentro de una planta De tal manera Que ahorremos en conducciones Que ahorremos en Gasto energético En válvulas En codos Etcétera ¿Qué es la La optimización matemática? ¿En qué está basado todo esto? Bueno La optimización consiste La programación matemática Consiste en Minimizar o maximizar Una función objetivo Que está sujeta A una serie de restricciones De igualdad y desigualdad En función de Cómo sean las ecuaciones Y de cómo sean las variables De las ecuaciones Si bien continuas O discretas Nos encontramos con problemas De programación lineal Programación no lineal Programación lineal mixta O programación no lineal mixta A modo de ejemplo Tenemos la imagen Que a vuestro lado Es la derecha Donde vemos que hay un poliedro En el cual Los lados del poliedro Son una serie de restricciones La zona coloreada de gris Es la región factible Del problema Es decir Cualquier punto En el interior de esa región Es un punto Que cumple Las restricciones Del problema Si miramos Supongamos Que tenemos Una función objetivo Que aumenta En esta dirección Las dos líneas azules Son dos líneas Que cumplen Las restricciones Del problema Pero no son El punto óptimo En cambio La línea roja Si es el punto óptimo Porque en el sentido De la función objetivo Nos da el mejor valor posible Por tanto Ese sería el punto óptimo Y eso es lo que buscamos Cuando hacemos optimización En ingeniería química Aunque con otras ecuaciones No tan sencillas Como las que se muestran ahí Entonces ¿Cómo se realiza esto? Bueno Pues hay que emplear Los AMLs O lenguajes de modelado algebraico Los AMLs Se emplean Porque tienen La sintaxis De estos problemas Es muy similar A la notación matemática De los propios problemas Entonces Nos viene muy bien Porque nosotros Escribimos las ecuaciones Y luego Algunos problemas Los llevan O sea Algunos programas Los llevan incorporado Una serie de solvers Para poder resolver Los problemas Entonces Vamos a enumerar Unos cuantos Como son el Ampel Por ejemplo Que tiene un lenguaje Muy sencillo Pero que tiene La dificultad De que no se puede Implementar fácilmente O sea Tiene complicado Interactuar con otro tipo De lenguajes Tiene otra pega Que es de pago Aunque tiene una versión Trial Que es gratuita Y que se puede probar Y luego tiene una alternativa Que es el GLPK Pero que solo resuelve Programación lineal Y programación lineal mixta Luego tendríamos GAMS Que GAMS es Es parecido a Ampel Pero que tiene también El mismo problema Que es de pago Aunque tiene una versión Bastante potente Con algunas restricciones En cuanto a variables Número de filas Número de columnas Y que GAMS nos permite Incluso resolver Programación no lineal Mixta Y finalmente Tenemos IMS Que está diseñado Para resolver Problemas de optimización Y programación de actividades IMS tiene una versión Trial de 30 días Pero también es de pago Entonces como podéis ver Todos son de pago Y eso quizás No nos sea muy útil Y ahí es donde Entra Python Python Nos permite optimizar A partir de una serie De librerías Que son Gratuitas Y de código abierto Entre ellas Bueno hay más Por supuesto Pero bueno Aquí hemos enumerado Estas cuatro En primer lugar En primer lugar Tendríamos CvxOpt Que la diseñaron Andersen Dahl y Vandenberghe Sirve para resolver Optimización conversa Y para ello O sea es un programa Que trabaja con Conotación matricial Está escrito en lenguaje Comunicarse con más de 30 solvers Tanto de pago Como gratuitos Para solucionar el modelado Incluyendo no lineal Pero OpenOp Hasta el año 2007 O 2008 Sus desarrolladores Lo tenían escrito En lenguaje de MATLAB Y llegó ese año Se ve que se cansaron Y lo reescribieron Para Python Como ocurrió En muchas universidades Por aquella época En Estados Unidos Y luego tendríamos PIEMO PIEMO lo desarrolla Está dentro del paquete Cooper Que lo desarrolla Sandía Que es una Una compañía Del gobierno de Estados Unidos Y que permite La formulación De modelos algebraicos En lenguaje de Python Es muy completo Porque permite Resolver Programación no lineal Ya que se comunica Con solvers No lineales Nosotros En optimización Hemos empleado PIEMO Y os preguntáis ¿Por qué PIEMO? Bueno pues las Vale gracias Las Los motivos son estos Bueno Como os he dicho PIEMO se comunica Con los principales solvers Que tienen De Ample GLPK Aguro Biceples CBC Y Pico Algunos son de pago Otros no Está programado Para trabajar en Python Pero su lenguaje Se parece a Ample Y a GAMS Entonces Si has trabajado Con Ample y GAMS Anteriormente Y a la vez Has trabajado con Python Lo que se te junta ahí Es muy útil Se entiende muy rápido Y vas a tener Tantas las ventajas De un lenguaje Como de otro Luego es código abierto Por supuesto Es gratuito Está muy bien documentado Y Bueno La instalación Es muy sencilla Escribiendo el comando PIP install cooper O empleando Easy install Y luego Sobre todo Para mi El motivo principal Es este Es que Es su adaptabilidad Al modelado De problemas En ingeniería química ¿Por qué? Porque en ingeniería química Tenemos bastantes ecuaciones No lineales Por fortuna Por desgracia Claro Y entonces Tener un programa Que te pueda resolver Ese tipo de ecuaciones Pues Es realmente beneficioso Bueno Entonces Como os he dicho Vamos a hacer dos ejemplos Para ver Como se Trabaja con PIEMO El primero Es de logística empresarial Es un problema Bastante típico En optimización Es un problema De transporte Que quizás Alguno haya hecho Anteriormente Es un problema Lineal Con lo cual Se puede haber resuelto Con cualquiera De las herramientas Que hemos visto Anteriormente De optimización Y es muy importante El mundo empresarial Porque sirve Para minimizar El coste En transporte El problema Consiste En que Supongamos Que un empresario Tiene una serie De plantas Que están distribuidas Por distintos puntos En este caso De España Entonces Tiene un producto Que se distribuye En esa serie De mercados Y Este empresario No sabe de optimización Entonces Empieza a enviar Su producto Conforme van saliendo A los diferentes mercados ¿Qué pasa? Que el coste en transporte Que tiene Este empresario Es muy elevado Porque como se pueden ver Hay muchas rutas Que cubrir Y como no lo hace De una manera eficiente El empresario Está perdiendo Mucho dinero Entonces Si emplease Algo de optimización ¿Le has dado tú? No Ah no Vale No, no Si la has tenido que dar Esta diapositiva No está Bueno Aquí había otra diapositiva Bueno Bien Esto ya es la programación Con el POMO Claro Bueno Bien En la anterior diapositiva Explicaba Más cosas del problema Que hay una demanda minimal Es decir Cada uno de los mercados Que hemos visto Requiere una mínima cantidad De producto Y cada una de las plantas Tiene una máxima producción De producto Y luego había una tablita Muy chula Con el coste De enviar cada producto De una planta A un mercado Y bueno Luego había otra diapositiva De hecho faltan dos Donde se empezaba a explicar Cómo se escribe en POMO Entonces En POMO en sí No se escribe Podemos emplear El Python de notebook Y de anaconda Y ahí en primer lugar Aparecían dos sentencias Una para importar el modelo Y otra donde había que definir el modelo Los modelos se pueden definir Como abstractos o concretos Si el modelo es concreto Indica que los datos del problema Van a ir en el mismo archivo En el mismo archivo Mientras que si el problema es abstracto En este archivo Vamos a tener Lo que son las ecuaciones Y las variables Mientras que En otro archivo aparte Van a venir los datos Y eso es una gran ventaja Porque este problema La construcción de las ecuaciones Tú ya la tienes guardada Y este problema Lo puedes trasladar A otro ejercicio Cambiando únicamente los datos Pero los datos Al estar en un archivo aparte Solamente tienes que modificar uno Y no el otro Y entonces Ya vendría esta diapositiva Bueno El modelo se vea definido Con la palabra model Y por tanto En todas las ecuaciones Tanto de sets, parámetros y variables Va en primer lugar model Seguido de punto Y luego la palabra que queramos Por ejemplo plantas Luego lo definiríamos con los sets En este caso vacíos Porque lo que le corresponde a cada set Iría en el archivo de los datos Que se guarda como punto dat Los parámetros Se ponen entre paréntesis De que dependen En este caso Bueno en primer caso La producción depende de las plantas Y el valor numérico De la producción máxima Para cada una de las plantas También iría en el archivo punto dat Con la demanda Y ocurre lo mismo Y los costes Bueno Dependen de plantas y mercados Luego las unidades Como son las variables En lo que queremos calcular Y entre paréntesis Pondríamos De que dependen De plantas y mercados Y vendría aquí Una última línea O sea Una última sentencia Que es Within non negative real Entonces le estamos diciendo Como queremos que sea esa variable Bien Mira esta es la La que tendría que haber aparecido Anteriormente Bueno no No perdón Me he equivocado No Esta ya es la de las ecuaciones Se me ha ido Perdonad Bueno Entonces Ya no hay más variables Ni sets Ni parámetros El objeto que definir Y entonces Pasaríamos a definir las ecuaciones El esquema para definir las ecuaciones Es el que se muestra aquí En primer lugar Iría la palabra def Luego iría el nombre de la ecuación Coste total Cuando uno le ponga el nombre de lo que quiera Entre paréntesis Hay que poner que depende del modelo Y como veremos más adelante Si no me he quitado la diapositiva Dependerá de algo más Luego escribiríamos retard La ecuación correspondiente En este caso El coste por las unidades Y al final aparece esta línea En la cual le indicamos Que es la función objetivo Y que esta función objetivo Está referenciada a la ecuación Coste total Que es como la habíamos definido anteriormente La palabra coste final Aquí lo que quiere decir Es que cuando ejecutamos el programa El valor numérico De esta ecuación Va a venir referenciado A la palabra coste final Esto es Pues simplemente una forma De nombrarlo Bien Este problema Solo tiene dos ecuaciones más Una para la mínima demanda Y otra para la máxima producción Y estas ecuaciones La primera La de la mínima demanda Lo que nos dice Es que a cada mercado Lo que le llegue De todas las otras plantas O sea Lo que le llegue De todas las plantas A ese mercado Tiene que ser mayor o igual A la mínima demanda Del mercado Mientras que la máxima producción Lo que nos indica Es que Lo que una planta Es capaz de emitir Tiene que ser menor o igual A lo máximo Que esa planta Es capaz de producir Y aquí Como podemos ver Hemos definido la ecuación Entre paréntesis Hemos dicho que Depende del model Y de algo más En este caso He puesto que depende De mercado Aunque he puesto mercado Podría haber puesto Mer, Merka O lo que me hubiera Da la gana Porque lo único Que tener en cuenta Es que aquí abajo Bueno no he dicho Antes era objective Aquí y esto Para definir Que es una restricción Hay que poner Constrain Bueno volviendo A lo anteriormente Donde he puesto mercado O lo que hubiera querido Si luego le indico Entre el paréntesis Que aquí pongo Que es model mercados Estoy indicando Que la palabra Que pongo aquí Que es la que yo quiera Cada vez que aparezca En la ecuación Se está refiriendo Al set de model mercados Bueno Entonces el archivo anterior Ya lo guardaríamos Como punto py Punto py Porque ya no hay Más ecuaciones que escribir Y entonces en otro archivo Escribiríamos los datos Entonces Este lenguaje es parecido A GAMS Y entonces tendríamos El set Escribiríamos Plantas o mercados Pondríamos dos puntos igual Pondríamos la serie de datos Que exisiéramos poner Y lo cerraríamos Con punto y coma Con los mercados igual Respecto a la producción Escribiríamos Pues dos puntos igual La serie de sets De la que depende Y luego el valor numérico Asociado al set Punto y coma Luego la demanda Y finalmente los costes Los costes se escriben En forma matricial Porque dependen de dos sets Y lo que hay que tener En cuenta Es que cada valor numérico Aparezca justo debajo De la columna Ya que si no Nos puede dar error Porque se puede descuadrar La matriz Entonces Guardaríamos el archivo Punto dat Y en un Command prompt Escribimos la sentencia Pyomo El nombre del archivo Punto py Los datos como lo hayamos guardado Y lo ejecutamos Entonces nos dice Que es factible Evidentemente Nos da un valor Y nos aparece aquí Un archivo nuevo Resalt.cml Que lo podemos abrir En un Notepad++ O Sublime Text O donde queramos Y entonces nos dan Los resultados numéricos Que de Barcelona a Vitoria Van Tanto De Barcelona a Castellón Eso lo analizaríamos Pero para verlo De una manera más clara De todas las rutas Que había Al principio Pasamos tan solo A estas El ahorro Como se puede observar En cuanto a rutas Es muy significativo Y luego El segundo problema Es un problema De selección de equipos Y bueno Supongamos que Que una planta Quiere crear Tiene esa reacción Entra A En la planta Es la materia prima Y quieren obtener El producto B Pero desafortunadamente Los reactores B Se descomponen Y da C Entonces La planta Tiene esta superestructura Y tienen que seleccionar Si quieren elegir El reactor 1 El reactor 2 O el bypass 1 Bypass 2 Reactor 3 Reactor 4 Etcétera Entonces El objetivo De este ejercicio Que también me lo has quitado Bueno El objetivo B Bueno Vamos a poner la anterior B es el El producto Que genera beneficio Mientras que A y C Lo que hacen es Disminuir el beneficio Y luego Cada reactor Tiene un coste asociado Depende de De la zona En la que Se encuentra el reactor O sea Perdón Depende de cuánta cantidad Entre Acabado en los reactores Está Hay diferentes zonas de coste Y Lo que pretendemos Hallar Es la distribución óptima De reactores Y bypass Que nos hace aumentar La producción de B Para que Ya que es lo que nos da Más beneficio Para aumentar los beneficios Entonces Bueno Había Varias Ecuaciones Para explicar Que este problema Se resuelve Con Envolvente convexa Este es un problema De programación lineal mixta Bueno Había ecuaciones En las que dependían Del tiempo de residencia En el reactor Que es el tiempo Que una molécula pasa O sea El tiempo que tarda Una molécula En el interior De un reactor Y bueno Este problema Pues era Es como similar Se define como abstracto Bueno Los Los Tenemos aquí Sets parámetros Que se definen Como en el ejercicio anterior Luego tendríamos Las variables Que las Tenemos como No negativas Y como binarias Ya que Como hay que seleccionar Entre un reactor u otro Al tener el lenguaje binario Si le decimos Que por ejemplo En el primer caso No sé si recordáis Que había que elegir Reactor 1 Reactor 2 O bypass 1 Si les ponemos Que son variables binarias Y le hacemos Que sea igual a 1 Obligamos A que 1 Valga 1 Y por tanto exista Y que los Otros 2 Sean 0 Y por tanto No existan Bueno Aquí Ya no hay que incorporar Ningún tipo De 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 variable Ni parámetro Ni set más Y Lo que tiene de especial La función objetiva De este problema Es Es decir Que por defecto Piomo minimiza Para Como En este caso Como queremos maximizar Incluimos en el paréntesis La sentencia Sense igual Maximize Y el problema Ya entiende Que lo que queremos Es maximizar Bueno Estos son Más ecuaciones El problema Tiene un total De 21 ecuaciones Y Uy Esto es Para atrás Bueno Bien Más ecuaciones Estas serían Los datos Aquí se Nada Se incluyen Como en el problema Anterior Y finalmente Ejecutamos El problema El problema Nos da óptimo Si abrimos La Results Pues eso Nos va dando Los valores Que hay De A De C Y de B A la salida Pero lo interesante Es ver Que variables binarias Valen uno Que es lo que En lo que se ha convertido El problema Entonces hemos pasado De la superestructura Esta que teníamos Aquí original A esta Donde suele que ser El reactor 2 El reactor 4 El reactor 6 Y el bypass 4 Y para hablaros De reactores Os dejo con Mi compañero Isaías Que os contará más Buenas Yo soy Isaías Cuenta También soy Ingeniero Químico Por la Universidad De Alicante Y bueno Voy a hablar De un poquito Del modelado De reactores Sobre todo He traído Dos problemas Que podrían utilizarse Sobre todo A nivel educativo El primero De ellos Es un reactor De flujo Pistón Para el Crackio Térmico Del etano Y bueno Un reactor De flujo Pistón Simplemente Es un tubo Horizontal En este caso Que pasa por el interior De un horno de llama Con quemadores A ambos lados Lo interesante De este problema Es que también Se va a considerar La variación De la presión A lo largo Del reactor Y para el modelado Es un sistema De ecuaciones Diferenciales Ordinarias Con un total De 10 ecuaciones Donde 8 Van a ser Para Para ver El perfil De concentración De los compuestos En todo El reactor Una para la temperatura Y otra para la presión Bueno Ahí podéis ver Todas las reacciones Son un total De 7 Y 8 compuestos Y como Solemos hacer Casi siempre En general química Hacemos Balances En primer lugar Bueno Un balance Cogemos un diferencial De volumen Y decimos Que lo que entra Meno lo que sale Más lo que se genera Por las reacciones Es igual a lo que acumula En este caso No hay acumulación Porque un rato De flujo pistón Pues todo lo que entra Sale Y bueno Estas serían las ecuaciones Del balance De materia Si nos fijamos Vamos a utilizar Bueno Vamos a utilizar todas Porque son los parámetros Pero la última Nos da En sí El balance De materia Y van a ser Un total De 8 ecuaciones Iguales Una Para cada compuesto También hemos tenido Que realizar El balance De energía Para conocer La variación De temperatura A lo largo De todo el reactor Y el balance De energía Mecánica Que nos daría El perfil De presiones También En cada uno De los puntos Del reactor Que es Un tubo Largo Y bueno No me voy a parar En las ecuaciones Para realizar Este problema Simplemente Hemos utilizado La función Odein De la librería De CPI De Python Y lo que nos pide Es la llamada A la función Donde van a estar Representadas Todas las ecuaciones Diferenciales De este sistema Las condiciones Iniciales Del problema Las condiciones Iniciales Son Los flujos Molares Iniciales De cada uno De los compuestos La temperatura Inicial Y la presión Inicial Y también El intervalo De integración Que en este caso Es la longitud Del reactor Dividido En un total De mil intervalos Podríamos haber Utilizado 10.000 100 Pero bueno En mil intervalos Se representa Bastante bien Y como A nivel educacional Pues está Está bien Los resultados Que hemos obtenido Pues son La evolución De la temperatura A lo largo Del reactor Que como vemos Aumenta Aumenta Porque son Reacciones exotérmicas Y que desprenden Bastante calor Y la evolución De la presión A lo largo Del reactor Vemos que la presión Va disminuyendo No mucho Pero disminuye Producida Entre otras cosas Por la fricción De los gases En las paredes Del tubo Los otros resultados Que queríamos ver Serían los perfiles De concentración De cada uno De los ocho compuestos A lo largo Del reactor Como veis El etano Que es el compuesto Que estamos rompiendo Para formar moléculas Más pequeñas Se consume Mientras que el resto Va aumentando Como hay Varias reacciones Otras paralelas En cierto punto Otros compuestos Empiezan a Disminuir Su concentración Y bueno El grado de avance Sería otra forma De expresar Lo mismo En realidad El siguiente problema Es un reactor Continuo Del tanque agitado Que nos En este caso Nos parece interesante Incluirlo aquí Porque funciona En estado No estacionario Es decir Que Va cambiando Las condiciones Van cambiando Con el tiempo Porque hemos estudiado Lo que sería El arranque Del reactor No cuando ya Funciona En forma continua Bueno Es un reactor Industrial Para la producción De propilenglicol Que es un compuesto Como podéis ver aquí Orgánico En odoro En color En sípido Que sirve para Bueno Sirve para muchísimas cosas Alimentos Pienzos Cométicos En mi caso Que trabajo Con los cométicos Lo utilizamos Como humectante Para las frases grasas De las cremas Pero bueno Aquí veis El esquema industrial De lo que sería La producción De propilenglicol No solo hace falta El reactor Sino también Evaporadores Columna de la instalación Para Porque los reactores Casi nunca se obtiene El producto puro Y lo que queremos Al final Es llegar a una corriente De producto puro Y bueno Ya centrándonos En el reactor Aquí tenéis Las condiciones De entrada Los flujos Molares de entrada Y es una reacción De óxido de propileno En una fase acuosa Catalizado Con una pequeña cantidad De ácido sulfúrico Y metanol Para dar Una disolución acuosa De propilenglicol Metanol Que no se consume Y unos restos De óxido de propileno Como hemos hecho antes Tenemos los balances De materia Y los balances De energía En este caso En estado no estacionario Como veis Dependen del tiempo No de la longitud Del reactor Porque este reactor Es simplemente Un baño Y también Los El balance De energía Lo tenemos En estado estacionario Ya cuando Las condiciones Estén estables Y para el arranque Del reactor Vale Las figuras De ahí Podéis ver Como varía La concentración De propilenglicol Y como Varía la temperatura La salida Pero sobre todo Esta figura Es la más Interesante Y lo que hemos hecho Es jugar un poquito Con las condiciones De entrada De entrada Al reactor Si por ejemplo Empezamos con una temperatura De 23,8 grados centígrados Y una cantidad O sea Una concentración De nada De propilenglicol Empezaríamos por la curva azul Y a lo largo del tiempo Nos iríamos acercando Al punto central Que es el estado estacionario Donde ya no No varía nada Y las concentraciones Temperatura de salida Siempre a la misma En cambio Si empezamos A 65,5 grados centígrados Y 1,4 kilomoles De propilenglicol Tendríamos esta curva Hasta llegar A estado estacionario Y aquí El problema Que ocurre Es que en un momento dado Superamos los 80 grados centígrados En ese punto El reactor empezaría A tener inestabilidades A producirse reacciones secundarias Entonces es muy importante Poder jugar con estas condiciones De entrada Y ver Lo que sucede En estos reactores Y ya para terminar Queríamos contaros un poquito Que hacen Unos ingenieros químicos aquí Aparte porque nos dijeron Que los congresos se ligaban No, ¿verdad? Y bueno El caso es que los Que los procesos químicos Necesitan ser simulados Necesitan ser controlados Optimizados Como hemos visto anteriormente Y todo esto se puede hacer Con Python Utilizando Python Y bueno La ingeniería química O bueno La industria química en España Tiene un volumen de negocio Bastante importante Representa el 13% Del PIB industrial Además somos los quintos De Europa Y los octavos A nivel mundial Cosa que podemos Estar orgullosos de esto Y además El volumen de exportación Representa la Bueno Somos los Es la El sector que más exporta Después de la automoción Y algo que nos interesa Bastante hoy en día Sería el empleo La industria química Proporciona A día de hoy 239.000 Puestos de empleo Directo Se superaría El medio millón Si contamos los indirectos Y además Siempre se buscan Perfiles profesionales Muy especializados Y muy cualificados Sobre todo Uno de ellos Los de Técnico en química Computacional Por lo que Vengo a decir que La ingeniería química Y la industria química Es Una oportunidad de negocio Para todos vosotros Que Que sabéis de Python Muchísimo más Que nosotros Por supuesto Y ahora Ya terminamos Bien Muy rápidamente Vamos a repasar Las conclusiones Hemos demostrado Hemos querido demostrar No sé si lo hemos conseguido En todo Debido a Problemas del directo ¿Verdad Jorge? Pero bien La parte teórica No era tan importante Si bien Lo que queríamos Era demostrar Como Python Puede Gracias a sus librerías Resolver estos problemas Tan comunes En ingeniería química O en cualquier ingeniería Además Siendo Las características de Python Te permiten Explorar Más allá De estos problemas Por lo que Si algún día Quieres hacer Alguna cosa más No te encontrarás Con muros Tal y como pasa Con otros tipos De lenguajes Que son más específicos Y aquí es algo Importante a remarcar Si tienes una herramienta Que resuelve Perfectamente Tu problema Pues dirás Hombre Es que es muy buena ¿Verdad? Pero como Leí recientemente Es interesante Utilizar un lenguaje Genérico Que se puede Digamos Adaptar a algo específico Que quizás Utilizar un específico Para hacerlo todo Que es el caso Que te puedes encontrar O que yo me he encontrado Personalmente Cuando quería hacer Con otro tipo de software Cosas un poquito Más complejas Además es multiplataforma Libre Y gratuito Por lo que No hay excusa Para que las universidades No 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 tengan O sea No Esperen A implementarlo Y Una cosa Que queremos destacar Es que Como he dicho Si quieres algo específico Como por ejemplo Matlab Hay otras Hay otras alternativas Como por ejemplo Octave UPM Que se desarrolla En esta universidad Que también es algo Que es muchísimo Más compatible Y el que quiera Usar lo mismo Pues Puede 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 también Optar por aquí Pero No contaría Con las ventajas Que hemos presentado Nosotros En nuestra Presentación Que podemos hacer Un poco más de todo Y mantenerlo todo En el mismo lenguaje Que es muy interesante Así que sin más Agradeceros De verdad Que hayáis estado aquí Y nada Si tenéis alguna pregunta Intendremos resolverla Un comentario Y una pregunta El comentario es que Bueno Siempre me ha gustado La química Pero ahora me gusta más Bastante Y La pregunta Bueno Y otro comentario Que curiosamente Los métodos estos De situaciones Entenidas parciales Con condiciones De contorno En especiales Se usa también En procesado de imagen Con lo cual Me encanta Que se pone Los complejos Que quizá Aplicados O adaptados El procesado de imagen Pues fundamentalmente Y bueno Y bueno La pregunta Queda es para todos Lo has indicado un poco Al final ¿Cómo os enseñaron la química? A mí no me la enseñaron De esta manera ¿No? Ya Bueno nosotros Como he dicho al principio Desde que H&M Intentamos Promocionar este tipo De química Digamos Nosotros Se nos puede definir Como ingeniería De procesos Químicos ¿No? Más que ingeniería Esto La parte de química Siempre tiende a pensar En que nos dedicamos A la química Los expertos en química Son los químicos Como 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 es bastante obvio Pero Nosotros hemos tenido La suerte En nuestra formación De contar con Con docentes Que de verdad Son apasionados En este tema Y nos han introducido Este tipo de De técnicas ¿No? Computacionales Y de verdad También quiero decir Una frase que me gusta mucho Que es que Los que estamos haciendo Este tipo de cosas Pareceremos en un futuro Como magos Porque resolvemos problemas Muy complejos De forma muy sencilla Y con unas herramientas Tenemos el software Tenemos el hardware O sea Es que De verdad Es una opción muy interesante Y por eso que H&M Intenta promocionar Este lado Digamos De los procesos químicos Este lado Del proceso de engineering Bueno Es más bien un comentario Y más buena pregunta Bueno Lo primero Muchas gracias Por mencionar ahí En vuestra presentación Lo de Estado de H&M Como algunos ya sabéis Yo doy clase aquí En la escuela de caminos En esta universidad Y enseñamos Introducción a la programación Métodos numéricos Secuaciones diferenciales Cosas muy parecidas A las que veis vosotros aquí Aunque también tengo que decir Que estoy muy sorprendido Porque yo diría Que con bastante menos nivel De que estén mostrando aquí Algunos La verdad que estoy muy sorprendido Por eso Se da la casualidad De que además Yo soy ingeniero industrial Y estudié mucho Ingeniería química En una época de mi vida Pues en la vida pasada Yo me dedicaba A la ingeniería química Entonces me ha traído Muchos recuerdos Y lo que quería decir En el comentario Es que en mi formación Como ingeniero químico Yo lo que estoy viendo aquí Es que realmente Fue mucho más deficiente De que las recomendaciones Habéis tenido vosotros Y en parte se vivió No solo A que no supiera Lo que era un reactor O como se Que se puede enseñar un reactor Y lo que es el perfil Etcétera Sino que todo esto Lo hicimos con Software que Pues que En el que tú pones un reactor Cuando decían Entradas, salidas Le das un botón Y te decía Este es el perfil Y realmente Pues pocos entendían Lo que había detrás Entonces Pues no sé Aspect Plus Y todas estas herramientas Que había Que eran maravillosas Pero realmente O sea Enseñar ingeniería química Como habéis Pues he mostrado aquí Un poco Las cisteradas Que habéis mostrado aquí Yo creo que Pues los ingenieros químicos Están mejor formados Que la formación Que recibí yo Solo porque Un poco ya sabes Lo que hay por debajo Lo que está Con las cifras Aunque En más que no se practican Un sistema de ecuaciones Distanciales Y no simplemente Meta, entra y salida Y desalto y salva Pues En fin Quería felicitaros Porque realmente Creo que Desde el punto de vista Educativo Es un avance O sea Los ingenieros químicos Que hayan hecho con esto Son mejores que los que No han hecho con esto En mi opinión Muchas gracias Muchas gracias Yo Antes un segundo solo Eso que está comentando él Es muy real Porque hay programas Que son tan buenos Te llegan a tal nivel De extracción Que se tratan como cajas negras O va o no va Y si no va Pues pruebo otras cosas Pero entonces Hay que saber ¿Eh? No creo que es que Bueno pues eso Las mías son preguntas Súper rápidas Uno En optimización Yo Bueno soy completamente profano O sea Me gusta el tema De optimización Pero soy completamente profano Pero yo tenía entendido Que como que el software De referencia Era el Arizona este Que es el que además Van proponiendo Los de Fren Y por lo visto Nos estamos en locura Nosotros Nos formaron Con GAMS Entonces Buscamos un lenguaje Parecido a GAMS Dentro de Python Y encontramos Pyomo Y a partir de Pyomo Vimos que se puede hacer Muy parecido Y como está integrado En Python Pues nos venía Magnífico Y pregunta tonta ¿Por qué caché a mí? Computer Aided Chemical Engineering Y la última Supongo que en España No habrá más asociaciones Como la vuestra Pero tenéis como Conocir más asociaciones Fuera de este tipo Tenemos alguna referencia La más famosa Es Aike Que son las americanas Y esa es muy fuerte Y bueno Pues Nuestra referencia A España sería Matzin Pero es de matemáticos Pero vamos Ojalá Llegáramos a eso Hay una asociación De matemático E industria Que también Es bastante interesante Pero ya que sí De ingeniería de procesos Y ingeniería química Por eso estamos Porque no existe Estamos empezando Y bueno Pues nada Muchas gracias Más que una pregunta Es una curiosidad Hemos visto un ejemplo Que habéis puesto Que habéis escrito En Python Creo que 21 ecuaciones A mí me surge una duda Si en alguna de esas ecuaciones Por ejemplo Tenéis un error Y os equivocáis En un símbolo O algo Y eso luego no funciona ¿Cómo encontrar el error? O peor aún Tenéis un error Y eso funciona Que me hemos resultado Nosotros Con vuestra experiencia O aplicando esto En proyectos ¿Os habéis planteado esto? ¿Habéis visto la manera De cómo saber Que el código Corresponde Con las ecuaciones Que tiene que corresponder? Bueno Creo que te refieres A la parte de optimización Es tu parte Pero bueno Si no Vamos Al menos me lo ha puesto El ejemplo Que me ha respondido Sí Responde esto Bueno Yo en mi caso Para hacer eso Es verdad que Siempre a veces Tienes un error Y el programa No te dice exactamente Donde tienes el error Yo que estaba trabajando Con Arrays Muchas veces El Odein Te mete en un bucle Donde quizá En el segundo bucle Te dice que Las dimensiones Son otras Y te has equivocado En una ecuación Pero no sabes cuál No te está diciendo cuál Porque el error Te lo da En lo que es En la función Entonces Yo lo que hago Es coger el problema Poquito a poco Llevármelo a otro sitio Donde no tengo La indexación Le quito toda la indexación Y voy poquito a poco Comprobando Si Si esas dimensiones Son las adecuadas Lo voy ejecutando Poquito a poco Pero es verdad Que quizá El programa Lo que es hacer El programa La primera vez Me lleva Tres horas Cuatro horas Y la depuración De errores Me puede llevar días Bueno En eso también Python tiene herramientas De encontrar Bastante interesantes Pero bueno En el que tenemos Que profundizar más Pero además Siempre al final Tiene que haber El criterio humano De decir Esto tiene sentido O esto no tiene sentido Pero eso es en cualquiera Así que Como pequeña Conclusión Yo creo que Puede resultar interesante A ver Es un video Pero puede resultar interesante A ver Relacionar con Por decirlo de alguna manera Pero a los valores más puros Que se dedican a Sí, a eso Porque probablemente Puedan dar feedback Y decir Oye, pues no Podéis hacer esto A lo mejor Podéis hacer esto Claro, por eso Por eso estamos aquí No he venido A eso básicamente No, yo personalmente Quiero ir más rápido Buscar al IPC Y preguntarle De no investigarlo Por ti Perfecto Puede ser una Tena así Sí, sí Tiene razón Bueno, pues no hay ninguna Pregunta más Dejamos paso al siguiente Ponente Sí, que ya Pues muchas gracias Gracias Pregunta más Gracias por ver el video.